Con un taste con un anai, vean, ella va a tener ganas con un anai, ahí está, ahí está ella, tenía antojo, aquí está, aquí comemos, comimos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya para allá. Vamos, ya estamos, ya nos vamos, ya para el camión. ya está bien para pagar no para comer camion Indiana Indiana ahora estoy esperando el camion estoy esperando el camion no 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 hay a mi no a mi a mi a mi a mi siempre ¿Qué más? ¿Sí? ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir a 65, 65. ¡Tengan 5, ¿ok? ¡Tengan 5! ¡Hey! ¡Bien, chica!